Con el objetivo de satisfacer la demanda de agua potable de más de 2.000 habitantes del Distrito de Sociedad en Morazán Sur, la Dirección de Obras Municipales inició el pasado fin de semana la ejecución del proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector Urbano en Sociedad. Este proyecto consta de la construcción de un tanque que almacenará más de 150 metros cúbicos. También se instalará un sistema electromecánico de distribución y un sistema de bombeo. También se instalará un sistema de tuberías de acero galvanizado de más de 400 metros. Este proyecto como Dirección de Obras Municipales tendrá como beneficiado a más de 2.000 personas. El proyecto consiste en la construcción de un tanque para el almacenamiento de 150 metros cúbicos de agua, instalación de una bomba eléctrica de 20 HP de potencia con sus protecciones y controles, incluyendo árbol de descarga, además construcción de muros con malla ciclón para protección del tanque. Me orgullece anunciarles que se va a construir lo que es un tanque, se van a hacer los muros y una parte de la red de impelencia. Esto va a permitir que los habitantes de acá de sociedad, del casco urbano, puedan tener un servicio más eficiente. Y en ello nosotros felicitamos al presidente de la República, nos unimos a la visión de trabajo que él tiene. Por su parte, la población se muestra muy agradecida con el proyecto que ha dado inicio, puesto que es una luz de esperanza para contar con el vital líquido en casa. Agradecerles solamente por este beneficio que nos trae a nosotros como comunidad, en la colonia Carrillo especialmente, y también al casco urbano de distrito de sociedad. En nuestra colonia, en el casco urbano, sufrimos de la escasez de agua. Muchas de las personas compramos agua. Aquí cerca está un río en el cual las personas vecinas de aquí de esta colonia acuden a veces hasta jalar agua. Hasta ya hace como 10 minutos está el río de aquí. Van a lavar, a veces hasta se iban debajo de las tormentas. Todo por este vital líquido que es muy necesario. Señor presidente Nayib Bukele, le agradecemos mucho de acá, de parte de la colonia Carrillo Sociedad Morazán, por este hermoso proyecto que nos ha brindado, pues le agradecemos mucho en nombre de toda la colonia Carrillo. Le damos ese agradecimiento, ya que por muchos años hemos pasado la problemática que es el agua potable. Cada persona, lo que es invierno y verano, porque a veces no llueve, se ha comprado agua potable. En el proyecto también se instalarán 446.23 metros lineales de tubería de 4 pulgadas de diámetro de hierro galvanizado y sus accesorios para el sistema de distribución. Por otra parte, siempre en el Distrito de Sociedad, también ha sido renovada la calle principal de la colonia Tres Perlas por parte de la DOMA. Para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.